Es de evento, es muy sencilla A ver, espera ¿Dónde vais? ¿Qué habéis puesto? Una misión de evento Es muy sencilla, es cazar dos del primer bicho Muy fácil Evento Sí ¿En qué campo me encontráis? Yo le he dado al uno, pero da igual Entra en el ochillo Venga, dale Ya construido al luego, Cristian, vamos ¿Dónde va? Voy, me va la misión Un segundito, cogí al baúl Darla preparado ¿Qué le ha dado al? ¿Qué campamento? Yo el uno ¿Qué queremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cazar o capturar? Ah, y pues yo no he cogido trampas Tengo para cogerla ahora Yo cojo trampas también Pues son dos Yo también cojo trampas Pero no tengo para dormirlo ¿Tenéis para dormir? Más de las balas Vale, si cogeis las balas ya va bien Yo me cojo una trampa eléctrica Eh, de sonidos que son ¿Cómo son los soníferos? Bombas tranquilizantes ¿Pero qué forma tienen? Rosa Eh, tienes que hacerlos tú Con paralisetas y no sé qué más Ay, Jesús, te he matado Vale, huesos De verdad Es que me quiero Me estoy haciendo esta Espera atrás Ay Pasa que Es que hasta que no tengo todo el traje No me lo equipo, ¿sabes? Estoy así Soy así Entonces me estoy haciendo Esto Están quedando piezas Creo que es la que tiene esto Vale Estoy Creo que no puedo hacer Yo tengo trampas y bombas Tranquilizantes Yo tengo una trampa Pero no tengo tantos Cristiano, estamos por ti Yo tengo trampas tranquilizantes Y también tengo flechas de sueño Que también valen Sí, también valen Eh, vale Pues lo que tenemos Yo tengo trampas Ya va, está Vámonos, átomos Es súper fácil Son dos yagras, ¿no? Dos yagras Y ganamos 4.000 de oro Que necesito oro Ay, no he usado un papelito de esos de mierda ¿Cómo lleváis el evento de Halloween? ¿Cómo se lleva? ¿De qué? ¿Qué hay que hacer? Mira, aquí hay diales de... Ah, no, son de potencia Pensaba que eran de dormir Bueno, venga, vámonos a buscar al bicho Voy a comer yo Voy a comer yo Pues siempre hay que comer Pero no gastes pasta Gasta puntos Pues tarde Siempre tienes que gastar puntos Nos podemos cargar al Anjanath Sí Necesito pieles Yo también Ah, y un Anjanath Pues vamos a matar primero al Anjanath Y después a los bichos Mierda Pero es que yo encima me he equipado con esta arma para probarla Ahí va A ver, va A por el Anjanath Yo ya tengo... Ah, oh, ya llevarán al Anjanath Las lucecitas Sí, ya está rastreado Y el Anjanath Las Anjanath ya también me sale Yo voy buscando al Anjanath Creo Me ha salido un bichillo Necesito salir en tres Aquí sí El Anjanath está por aquí Están en el dos Está cazando un Yagras aquí en el uno Está contigo Sí, en el uno Pero no me está atacando Está cazando Dios, qué cojones ¿Qué color eres, Cristian? Yo soy amarillo Amarillo Amarillo, caca ¿Cómo sabes qué color eres esto? Bueno, creo que soy la flecha Sí, la flecha, sí Ah, yo soy el rojo Entonces, bueno Sí Ahí está El Anjanath Ahora hay un Yagras Hola, Yagras, gordos Está súper gordo Se lo ha comido uno No, nada, nada Si está alimentado Esto no, nada Eh, el Anjanath está aquí Está arriba Eh, pila de hueso Lo veo Está aquí conmigo Y ahora voy Ahí está Ay, Dios Me ha dado el pescado este Ahí, claro Me ha ido la mierda Joder Me ha ido la mierda ¿Cómo puedo subir arriba ahora? Estoy ¿Ahí puede subir con una pistola? Ya, ya lo sé Ah, mira, lo está aquí ¡Ala, guapo! Se retira Uy, uy, uy Uy Dios mío, ha dado ¿Qué pasa? Que por ser que es negro Me tienes que atacar a mí Verdad Eh, la parte Aquí Aquí Pero bueno Como se mueve tanto Igualmente Uy 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 ¿Qué coño? Nada, todavía Necesito colarme y te cargo No, si es que no rusea Es que después de eso Eso es esto Pero a ver Que entre tres Tampoco No nos pongo Estoy montado Sí Oh, no te caigas 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 Es que tarda media hora ¿Dónde vas? Repira Bueno, capturamos el Anjanath En vez de los Yagra Así que no tendrá más cosas ¿Te has escondido detrás de un árbol? Sí Todos ¿Qué tal? Esta Gio y Pat Que Pat está jugando a Profesor Layton Gio está montando Warhammers Está Drivi que está con Pat Ah, le hemos visto a Warhammers en el Carrefour Ya me lo ha dicho Está echan a su novia Irene Y está jugando a Shadow Spice Y aquí pon la muestra a usted En el ordenador de Cristo Me veo, cojón Y tienen que venir Nando No, no sé si vienen Se van a cenar después ¿He perdido la conexión? Yo también ¿Qué pasa? No me jodas Yo sí solo ahora contra la Nganaz Yo también Que bien No tengo uno más Todo contra la Nganaz Muy bien Yo bien lo contigo Mira, me estoy Creo que yo no voy a poder capturar Bueno, matar a los Yagra Y ya está A la pelea Hasta la muerte Coucándote, me queda Yo no voy a poder capturar Yo no voy a poder capturar ¡Uy! 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 Vaya berenjenada que nos a jodí aquí. El online. Estás intentando matar al Langeana Joder, es que tarda media hora en guardar el arma A ver quién se lo carga antes Recordad que tenéis todas las botinas para coger No, tenestas de cerdo A ver No, tenestas de cerdo No, salta Joder No, tenestas de cerdo No, tenestas de cerdo No, tenestas de cerdo No, tenestas de cerdo Me da más demanda de abrir porque se me repara el hotel Uy, me está comiendo No, tenestas de cerdo 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 y e e e e e e e e oño ¡Hole! ¡Hole! ¡Pertando lo perquería! ¡Ay! ¡Qué pesado! ¡Vaya! Ya lo tengo apuntito, está allá por la calavera ¿Eso está malo? No, tengo apuntito No, la trampa, pero no ¡Casi me ha chicharra! Está enfadado Me ha matado Me ha matado Me ha matado por lo que me ha escondido Me ha tirado un lanzallamos Diga verga La voy a buscar 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 ¿Dónde está? La voy a buscar Míralo Dios, coño, deja de correr Míralo, que se va a topo Vaya fe que tiene, que se cree que le voy a deshacer Hola, pues vaya usted que me mata ¡Uy! Me he vuelto a morir, que malo Ups ¿Tú que estás en la historia, Sandra, por los coralinos? No, me he hecho el Valle Putrefacto Bueno, estoy en el Valle Putrefacto Ah, yo tengo que llegar aún Ahora me he hecho una coraza para que el veneno ese que está por ahí no me afecte ¿Una armadura que hace que no te afecte el veneno? Sí No me acuerdo cuál es No me dejas ceder una sesión, ¿por qué? Míralo cómo duerme No me voy No me hacen No me days Un poco los jagras todavía. Todavía muerto, yo a ver si ya tiene un poco de peso. No puedo entrar en tu cuenta porque como si nos ha ido online me pone que no estás en internet. No puedo entrar en tu espacio. Yo te lo cataría. Es que catarlo es mucho más rápido. Porque ya estaría. Hola. Pues mátalo, ya está. ¿Lo que estoy haciendo? ¿Cómo resiste? ¿Cómo lleváis lo del evento de Halloween? Conseguir papeles de Halloween para la armadura de Halloween. La brachita es feísa. Haciendo misiones de Halloween de evento. Es que hay varias armaduras de Halloween. Hay varias. No. 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 ¡No! Ya lo ha matado. No es por culo Tengo 20 minutos para, creo Un poquito más de 20 minutos Para matar dos yagras Esto va a ser largo ¿Eh? Lo digo para volver No, hazlo, hazlo Ojo, es que me quedan Dos bales de cosecha de otoño, tío Dos bales y puedes hacerte la armadura Ay, mira, un yagra Hola, toma por culo Joder Joder Qué asquito me da cuando se van Pesao Me ha tirado todo el mapa para abajo Ah, bueno, esto se me ha metido de dentro La de lo que es ¿Se te van metiendo de dentro? Si, si no recuerdo mal Si, si no recuerdo mal Pero si, de evento será Lo que yo quiero es que sea de evento De, de palo Cuando salgas te lo explico Tienes que ir a donde las submisiones Que son los tres pavos estos que están aquí Y en submisiones te pone limitadas Pues las limitadas Son las de Las de otoño Que si tú ves la recompensa Te pone, vale, de cosecha de otoño Pero que ya hay una que no puedo hacer Que es la de caza a un diablos Vosotros podéis hacer la de caza a un paolumu Si, esa yo Yo las he visto Pues estas son las de Que ponía Cuando le he mirado Ponía Quedan seis horas Pero ahora también quedan pocas horas No, quedan seis horas igual A mi me quedan seis horas Entonces para hacerte la madura de Halloween Necesito los padres de otoño Estos Va, pero esto debe durar un montón de tiempo seguro Ah, ¿y lo que pasa? No, es que ese no puede ser La gente se tiene haciendo lo que tiene No me vale No puedo acceder a la misión a Cristian Es que no me sale ¿El qué? Que quería entrar donde Cristian Pero no me sale No, porque está haciendo Esa vez que tienes que buscar un campamento Cuando llegas al de este coralino Si, pero No me sale como que esté Porque está haciendo Es una misión de uno Si no me equivoco Tendré que jugar con esto Para cazar al Al dinosaurio gigante No, yo también lo necesito Para terminar Me queda al pecho, tío A mi me quedan putas pieles de mierda Joder Me queda un gran Yagra Si estoy libre Ah, mira, es aquí Ya te la has hecho tú a mi No, me he muerto En el cálculo esto de la misión Yo la termino, estoy pegándolo ya La última de la última No, 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 no Un no Un asunto es Bro Entrega 20 cactus balls Es Baials P-h-h-h Tracy Y lá Vegas Captura un barro Si no O W-h-h No Mira, arena especial paolomu, caza un paolomu. Yo necesito matar a un paolomu, he sido por la misma. ¡Ay mira! Tengo un arena para cazar un anjanaz. En arena, pero... Creo que es vuelta. En arena es que es un... en vez de ser uno de los... de los mapas estos, es un mapa de arena. Es un sitio cerrado. Sí, he terminado. Ya me lo he cargado. La diferencia brutal, cuando luchas contra un anjanaz y contra un mierda de... Lo que pasa es que son... son... opcionales de 4 estrellas. Caza todos los objetivos. Este Kirin me supera. Abate 2 Kirin. No lo he visto todavía. ¿A quién no has visto? Los Kirin. Mira, yo tengo lo del doble voraz de Abate 2 Chagras. Yo la acabo de hacer. Me salen eventos de 5 estrellas ya, a mí. Diola de materiales que me dan. Por haber matado a Anjanaz me han mandado 3 escamas, una piel, una vesícula de flor, otra escama y ya. ¿Te dan cosas? Aparte de las 3 que le cortas. Bueno, ¿qué querís ver? Sí, quizás tenemos el evento este. ¿Qué es esto? No, no luchas quizás. Busca el... No, ya, pero... 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 No, ya, pero...